La Feria del Algodón se lleva a cabo en San Luis, Río Colorado, Sonora. Es un espacio para la diversión sana al cual acuden residentes de la frontera de Sonora, Baja California y del vecino estado de Arizona. La idea de la feria es crear un espacio para que los miembros de la iniciativa privada de la región puedan contactar a posibles clientes. Por su parte, la industria maquiladora presenta sus productos para que la gente conozca el potencial del sector. Este año se puede observar distintos eventos artísticos, culturales, de esparcimiento y disfrutar de la gastronomía mexicana. La intérprete Edith Márquez abrió la presentación de artistas, quien entre diversas canciones realizó un homenaje al fallecido cantautor Juan Gabriel. También destaca la presencia de los voladores de Papantla de Veracruz, quienes realizan dicha tradición en la plaza central de la feria. Se instaló un rodeo Super Bowl, el Circo de los Hermanos Portugal, y se abrieron espacios para los talentos artísticos y culturales de esta región fronteriza. Con información e imágenes de Juan José Razo, corresponsal en Sonora, Notimex.